Bueno, pues entonces, sobre todo un poco para, en lo que nos habíamos quedado en los primeros 15, 16 capítulos, habíamos abordado un poco la presentación del personaje, quién era, y lo que hemos dejado entonces para este segundo momento era hablar un poco de la parte del contexto histórico, que yo quería hacer como un panorama un poco general de lo que sería entonces el siglo XVI, y luego ya entrar en los aspectos más específicos, que sería lo que está totalmente relacionado con la figura de Menocchio, ¿vale? De todas maneras, si en algún momento me quieren preguntar algo, o quieren ampliar algo, o les recuerda algo que leyeron, me dicen, y vamos viendo también eso, ¿vale? Entonces, quería recordar que estaríamos entonces en el siglo XVI, y me parece importante también las fechas de la vida de Menocchio, que es 1532 y 1599, un poco para que nos imaginemos un poco, sería pues ya a partir de, bueno, casi lo último del siglo, ¿no? El siglo XVI es un siglo bastante interesante, porque se habla un poco de que sería más o menos en este siglo, incluso en el siglo XV, que es en el momento en el que se está acabando la Edad Media, ¿no? Es en este momento cuando se está dando como un cambio de paradigma general a nivel europeo, entonces es interesante pensar un poco primero qué es lo que hace que se acabe la Edad Media, que diferentes historiadores, pues lo ponen en diferentes momentos históricos, algunos hablan de la invención de la imprenta, otras personas hablan de la caída de Constantinopla, pero la mayoría, o por lo menos yo estoy de acuerdo, yo creo que realmente el momento en que se acaba la Edad Media es justamente cuando se descubre el continente americano, y esto lo voy a hablar desde la perspectiva europea, o sea, ya luego en otro momento, en otra sesión podremos hablar de lo que significó para, digamos, las comunidades indígenas el descubrimiento, pero hablando desde el punto de vista europeo, o sea, desde una mirada eurocentrista, pensemos que el descubrimiento de América, pues, fue un suceso sin precedentes, yo trataba de imaginarme, pues, como que qué podría pasar hoy en día que pueda ser como parecido, yo me imaginaba que es como si de repente se descubre que tenemos un planeta al lado, y que hay personas, que hay personas con creencias, con formas de vida muy parecidas a la nuestra, entonces imaginar cómo todo este tiempo hemos estado al lado de estas personas, ver, por ejemplo, ellos en qué creen, qué explicación le dan al origen del mundo, esto podría ser como lo más similar a lo que pasó en esta época, por esto creo que el descubrimiento es tan importante, porque rompe totalmente con los paradigmas, y hace de alguna manera de que Europa se tenga que encontrar con muchas cosas que había dado por sentado, que había dado por hecho, y tenga que empezar a analizar, a pensar, incluso a comprobar cosas, pero bueno, y les pongo este ejemplo de 1492, que es justamente la época en la que se está descubriendo América, les pongo esta imagen, porque bueno, esta imagen, pues, nos hace entender un poco en qué momento está Europa, cómo entra en una nueva etapa, en el que no solamente a partir de aquí se empiezan a hacer como las primeras investigaciones, se empieza de alguna forma muy rudimentaria, empezar a experimentar, a hacer comprobaciones, me gusta mucho el ejemplo de Da Vinci, porque Da Vinci era una persona que iba literalmente a los cementerios, sacaba los cuerpos, o sea, no quedarse solamente con la idea de lo que uno pensaba es el cuerpo humano, sino ir efectivamente verlo, estudiarlo, abrirlo, esto significa, pues, como un cambio totalmente en la humanidad, y a partir de aquí también, como el eje central, ya se está moviendo de lo que sería la idea de Dios, una sociedad teocentrista, sino que ya a partir de esta época, con la finalización de la Edad Media, estamos entrando, pues, en una nueva etapa donde ahora el hombre va a ser entonces el eje, y a partir de aquí, pues, entramos en una dinámica totalmente etnocentrista, y también desde el lado, pues, filosófico, empiezan las corrientes humanistas, también tomar mucho protagonismo. Por eso me gustó muchísimo cuando en el libro se hace referencia a este libro, que es el libro de las maravillas del mundo de Joan Mandeville, que, bueno, este libro es muy interesante porque, bueno, yo este libro lo conocía desde hace tiempo, porque yo, bueno, un pequeño, les cuento un poco sobre mi vida. Yo mi tesis la hice sobre las crónicas de Indias, que era básicamente estos relatos que escribían los conquistadores cuando llegaban a América, estas primeras impresiones, lo que veían, y me leí este libro en particular porque este libro es anterior. Este libro era, hagan de cuenta, como las historias de Marco Polo, que era, pues, una historia de un señor que se dedicaba a viajar por el mundo, que había estado en África, que había estado en Asia, en China, y estas eran las descripciones de las personas que él iba encontrándose en el camino. Entonces, aquí pueden ver la representación de un hombre con una cara de perro. Acá tenemos, esto sería un hermafrodita, o sea, mitad hombre, mitad mujer. Acá tenemos un señor sin nariz, acá tenemos un cíclope. Este personaje es mi favorito, que es el hacía apodo, que era un señor que tenía solamente un pie, y con este pie podía correr muy, muy rápido, y luego ya cuando se cansaba, se tiraba al piso y se hacía sombra con su pie. Bueno, luego, pues, los pigmeos, tenías incluso acéfalos, personas sin cabezas, pero en general, un poco la idea que se tenía en las medias, que si salías, si traspasabas las fronteras, esto era lo que te ibas a encontrar. O sea, te ibas a encontrar con bárbaros, te ibas a encontrar con personas sensibilizadas, hasta el punto de encontrarte con personas sin cabeza, caníbales. Entonces, esto era un poco la imaginación, esto era una cosa que se daba por hecho. Incluso las únicas noticias que se tenía del exterior eran las de Marco Polo y este tipo de libros. Entonces, la gente estaba totalmente segura que esto era así. Por eso el choque, cuando se descubre América, es ir efectivamente y ver si esto es verdad o no. Es una comprobación de lo que se tiene en la cabeza con la realidad. Este grabado se llama Américo despertando América. O sea, aquí tenemos a Américo Vespucio, que está literalmente despertando América, que había estado en una siesta muy larga. Y luego, interesante, los animales, como están representados, porque son animales fantásticos, pero lo mejor de esta escena es ver al fondo, bien al fondo, dos personas que están haciendo una parrillada y lo que se están comiendo es un cuervo, es una pierna de humano, ¿no? Porque había esta idea muy al fondo de que estos eran los personajes que habitaban las nuevas tierras, ¿no? Prácticamente caníbales, ¿no? Y esto, pues como les digo, viene desde las concepciones que se habían configurado en la Edad Media. Estas son, por ejemplo, ilustraciones de Marco Polo, en que nuevamente aquí están caníbales comiéndose una pierna. Y la escena de al lado me gusta incluso más porque es la representación de personas que estaban adorando animales, caballos y perros, ¿no? Entonces, en el libro se habla como Menocchio lee las crónicas de Mandeville y le llama mucho la atención las creencias que tenían las personas en otras geografías, en otros lugares. Él dice algo así como que si él hubiera nacido en el territorio de los turcos, pues entonces él sería turco. Algo así como que, bueno, si yo fuera musulmán, pues entonces me parecería normal ser musulmán. Entonces yo no sería un infiel, yo sería un musulmán y no me cuestionaría nada y diría que esa es la religión aceptada. Incluso habla de personas que nunca habían escuchado la noción de Dios. Entonces, claro, este tema como que a Menocchio le llama bastante la atención. Incluso se habla de cómo incluso en la irracionalidad que podían tener esas personas se podía encontrar cierta racionalidad. Entonces eran todas estas ideas que Menocchio estaba encontrando en estos libros, pero a gran escala era un poco lo que se estaba viviendo entre este paso de la Edad Media a la Era Moderna. Entonces por eso, pues, se habla bastante de cómo el descubrimiento de América pues es justamente pues este cambio de paradigma en que a partir de aquí va a ser más la racionalidad, la comprobación, incluso la experiencia, lo que empiece a forjar entonces la cabeza, el pensamiento de las personas. Evidentemente, estas son cosas que están pasando a nivel muy macro. Por eso yo creo que la obra de Gisburg es tan interesante, porque justamente con esta metodología de la microhistoria está justamente tratando de encontrar a nivel micro pues todas estas cosas que están pasando a nivel macro y cómo al final en la mente de este molinero pues están dando también todas estas transformaciones, incluso el cómo empieza a interpretar las ideas que tenían. Pero bueno, esto a nivel general, que yo creo que es el suceso más importante del siglo XVI, y digo del siglo XVI porque bueno, el descubrimiento de América es en el siglo XV, es que es en 1492, es casi al final, incluso tardaron un par de años para darse cuenta que eso efectivamente era un nuevo continente. Entonces yo creo que en realidad el siglo XV es el suceso al momento, pero es el siglo XVI realmente donde la gente se da cuenta o entiende la magnitud del suceso. Pero bueno, esto en términos generales a nivel europeo, pero luego en el libro se habla bastante del lugar específico donde se encontraba Menocchio, se habla de la República Veneciana, que esto, por cierto, es un tema que yo la verdad desconozco bastante, que me tocó verlo un poco, que bueno, incluso lo tuve que buscar en Google Maps porque ubiqué un poco dónde era la ciudad de Menocchio que la tienen ahí marcada, está muy cerca de Venecia, está muy cerca ya de la parte montañosa de los Alpes, incluso está muy cerca de Trento, que me pareció un detalle interesante que más adelante les voy a hablar de Trento. Pero bueno, básicamente la República Veneciana a grandes rasgos, no les voy a contar todo porque yo también me estoy enterando apenas de esto, parece ser que después de la caída del Imperio Romano fue una ciudad que logró consolidar su hegemonía a nivel comercial en el Mediterráneo, parece ser que además por toda la cuestión de los canales, de estar un poco escondida, de estar muy bien protegida, la ciudad pudo mantenerse durante mucho tiempo y logró sobre todo mantener su independencia, que esto fue uno de los aspectos más importantes. Tiene un desarrollo desde la caída del Imperio Romano pero es ya en plena Edad Media lo que sería el siglo XIII, XIV, cuando logra digamos su punto más álgido de desarrollo, en esta época Venecia y Génova se estaban disputando prácticamente el control del Mediterráneo y a partir de aquí estas ciudades se habían convertido prácticamente en puntos de redistribución del comercio que estaba llegando pues justamente desde Constantinopla. Entonces el siglo XIV es un punto álgido, luego tenemos la Peste Negra que esto pues evidentemente fue un drama pero ya en el siglo XV tenemos que se pierde un poco la hegemonía a partir de la caída de Constantinopla cuando digo caída de Constantinopla ¿lo conocen? ¿saben? La tomó con los turcos ¿sí? Sí Ah, vale Sí, sí porque es importante porque piensen que todo lo que llegaba de Oriente todo lo que llegaba incluso de Asia China todo llegaba a Constantinopla Constantinopla era una ciudad cristiana y era de Constantinopla que se distribuía por el Mediterráneo entonces digamos que Constantinopla era el puente entre Oriente y Europa entonces cuando cae Constantinopla en manos de los turcos es a partir de aquí que toda este toda esta dinámica del comercio del Mediterráneo que estaba muy bien armada empieza a caerse incluso por eso es que tienen que buscar una nueva ruta a Indias ¿vale? Pero bueno el caso es que a partir del siglo XV pues aquí se pierde un poco la hegemonía justamente por este suceso de todas maneras Venecia va a seguir siendo un puerto comercial muy importante y va a mantener sobre todo su independencia hasta la caída bueno hasta la época de Napoleón pero bueno esto es lo que tenemos en la ciudad ¿no? esta es la gran ciudad porque luego digamos que el contexto de lo que podría ser la región donde vivía Menogio pues era un contexto totalmente diferente porque ya teníamos acá teníamos una ciudad una metrópolis como la podemos imaginar hoy en día en cambio que Menogio estaba más en el contexto del campo incluso en un momento del libro se habla como a las grandes élites de Venecia le interesaba tener a los campesinos contentos para no tener una pelea con las élites del campo entonces por eso a veces Venecia se perfilaba más con los campesinos para generar una especie de contrapeso y que las élites locales no ganaran tanto poder ¿vale? pero bueno incluso en esto en estas relaciones del campo la ciudad también el siglo XVI es un siglo fundamental nuevamente estamos viendo un cambio de paradigma un poco para que lo imaginemos les he puesto esta imagen que en esta bueno estas son unas imágenes de como una especie de calendario unas ilustraciones muy bonitas de la edad media en que creo que se retrata muy bien cómo era la vida antes del siglo XVI en la edad media cuáles eran las dinámicas por ejemplo que se daban en torno al poder yo no sé cómo se imaginen la edad media pero la edad media es una época en que el poder no está nada centralizado el poder está totalmente atomizado son pequeñas células se trabaja mucho el término del feudo porque era totalmente feudal o sea tenías un castillo tenías un señor feudal tenías unas murallas tenías una protección pero de resto estaba el feudo con sus campesinos con sus trabajadores es como esto típico de que puede estar pasando a alguien y le pregunta al campesino quién es tu rey no tendría ni idea quién es su rey él le interesaba quién era su señor feudal que lo trabajara bien que lo protegiera pero de resto no tenía ni idea no es una idea de poder centralizado como lo que podemos entender hoy en día incluso es a partir del siglo XVI bueno sobre todo el siglo XV solo Dios y la iglesia eran los reyes y eso y eso porque porque puede ser que ni eso o sea tú puedes estar en un rincón en la mitad de la nada y a ti con tener comida con tener cerveza y con que tu señor feudal te tratara bien ya estaba casi que todo listo ¿no? pero el poder de la iglesia y la influencia de la iglesia en el pueblo era bárbaro ahí mismo lo ve uno en el libro de pero esto es después esto es después por eso te digo esto es antes esto es un poco como la dinámica de la edad media el siglo XII el siglo XIII todavía el poder no estaba tan tan centralizado esto es un proceso que viene poco a poco y ya en el siglo XV en el siglo XVI es cuando se empiezan a ser como estos grandes monopolios es aquí cuando se da el cambio justamente esto es otro de los cambios importantes que se están dando de lo que podría ser los últimos siglos de la edad media al comienzo de la era moderna de hecho nosotros antes teníamos esto que son sociedades totalmente diluidas por decirlo de alguna manera pero luego ya tenemos en el siglo XV lo que son la gran imagen del monarca o sea aquí tenemos a Carlos V y tenemos a Felipe II que eran grandes monarcas que tenían el poder totalmente centralizado incluso ya en el siglo XVII y XVIII ya tenemos la figura del monarca absolutista o sea se está haciendo poco a poco un proceso de centralización del poder y es justamente en esta época cuando se está dando un poco el cambio y bueno si estamos hablando de poder pues el poder más grande entonces ahora sí lo teníamos entonces en la iglesia es curiosa la dinámica de la iglesia porque podemos imaginar que la iglesia estaba incluso encima del poder digamos político ¿no? sí la iglesia claro estaba por encima de todo y era incluso a veces un elemento un poco complicado pues porque yo qué sé tú podías tú podías ser el rey pero si estás diciendo o haciendo una cosa que no era debida entre comillas podía venir el papa y te excomulgaba y te metía en un problema entonces era complicado como en un punto se está concentrando el poder pero tenías un poder ya totalmente consolidado que era el poder entonces del vaticano del papa su figura entonces claro esto evidentemente empezó a generar pues muchas problemáticas yo creo que es en esta época cuando se empieza cuando empieza a ver como como una especie de pelea justamente en quién es el que tiene el poder quién es el que tiene además la autoridad y es entonces en el siglo XVI cuando pues bueno esta imagen la pongo justamente para que para que nos hagamos una idea de en qué punto está la iglesia ¿no? porque bueno los que estuvimos en el tour de Santa Eulalia nosotros vimos un poco cómo es el desarrollo de la iglesia católica cómo empieza siendo una iglesia un poco para los desahuciados para los pobres para los que no tenían prácticamente ninguna escapatoria y ya y es una iglesia que está metida en las cavernas que es ilegal y bueno hacemos un salto desde los primeros siglos hasta llegar al siglo XVI donde ya tenemos a una iglesia totalmente dueña ama y señora de hecho tiene un poder totalmente sin límites y además un elemento que empieza a molestar bastante en esta época que es como toda esta pompa todo este lujo todo este desenfreno incluso la moral de algunos papas de algunos curas que se la pasaban borrachos en orgías entonces como que realmente es en este punto incluso pues para mí no hay mejor ejemplo que esto o sea ver la capilla sextina la época en la que se está pintando es este lujo claro o sea a este nivel ha llegado entonces el cristianismo entonces es en este momento ya cuando muchos de sus dogmas muchas de sus creencias se empiezan a poner en duda porque evidentemente si tú estás leyendo la Biblia te está hablando de que primero pasa un camello por el ojo de una aguja antes de un rico por el reino de los cielos y luego llegas todo al Vaticano y ves pero mira en que nos hemos convertido un poco entonces la capilla sextina se termina de pintar en el siglo bueno en 1512 que bueno estamos pasando ya toda la época del renacimiento estamos pasando toda esta época de los grandes mecenas de la riqueza incluso de la calidad artística a la que se llega y es entonces en 1517 pues cuando para que vean que es muy cerca los años cuando pues digamos que ya la gente un poco harta de toda esta situación pues empiezan las primeras quejas y por esto es que la famosa reforma protestante digamos que se le da digamos que el punto en el que se ha ubicado el inicio de la reforma es justamente en este año cuando Martín Lutero pues clava las famosas 95 tesis en la catedral de de Wittenberg Wittenberg que por cierto si van hoy en día a Alemania la pueden ver creo que la puerta no es la misma porque creo que se quemó yo no sé en qué pasó pero la gente va y se toma la foto ahí en la puerta pero bueno se clava entonces las famosas 95 tesis que un detalle interesante para tener en cuenta es que digamos que en un comienzo Lutero no estaba haciendo una crítica contra la iglesia contra el papa contra los sacramentos sino que es literalmente una crítica en contra de las famosas bulas las indulgencias las indulgencias sí que en esta época León X pues que era el papa se tenía pues la idea de de reformar esta basílica que es la basílica de San Pedro entonces necesitaba un poco de dinerillo entonces para hacer los cambios en la iglesia y pues empiezan a vender las famosas indulgencias que esto pues era básicamente pues no sé imagínense en Herbalife así tocando la puerta de la casa vendiendo todas estas maravillas todos estos pues básicamente es muy chistoso porque leyendo un poco parecía prácticamente que te estaban vendiendo la última aspiradora porque eran como caravanas iban de pueblo en pueblo incluso dependiendo de la región habían quienes vendían mejor las bulas de otros que otros y parece ser que a lo que hoy sería Alemania pues llegó este señor que es Johann Texel que era el máster o sea era el que mejor vendía las bulas el que mejor publicidad hacía era un genio del marketing decía incluso que ven la cajita que en el momento en que la moneda entraba a la caja el alma salía del purgatorio que era así de rápido así de efectivo entonces pues ellos lo que estaban pagando eran para reducir horas en el purgatorio si tú tenías un familiar un tío que tú sabías que había sido una persona un poco pecaminosa que no había hecho las cosas bien en vida tú estabas preocupado pensando este señor está en el purgatorio entonces pagabas una bula y así le arrastabas un par de horas y pues de esta manera podía salir más rápido evidentemente claro viendo esto pues empezaron muchas críticas decían que en todo caso el papa podría interceder rezar como mucho pero que él finalmente no tenía las llaves del cielo como para abrirlo y cerrarlo a su voluntad entonces en realidad las las 95 tesis de de Lutero estaban criticando era esto no tanto o sea que puede ser que al comienzo no tuviera la intención de generar el lío que generó después incluso se habla bastante de que de que esto de que clava las tesis en la puerta que dicen que tampoco es cierto porque a ver en esta época nadie leía entonces claro claro o sea que es muy bonito ahí el papel pero que dice no claro porque si las lees son muy corticas no es un tratado de teología y este señor era pues este era un monje agustino este señor era un o sea era una persona muy inteligente de hecho yo pensaba o sea claro nosotros vemos el juicio de Menocchio y a Menocchio le destruyen todo se contradice ya no sabe luego qué decir a Lutero no o sea Lutero conocía muy bien las escrituras conocía muy bien la Biblia entonces claro el digamos basándose en la Biblia sabía que lo que estaba haciendo toda esta gente estaba mal entonces incluso le responden y hay como un debate ahí y se intercambian unas cartas y por eso es que justamente Lutero no se tira para atrás porque evidentemente pues había de lo que estaba hablando no era cualquier persona claro lo que pasa es que Menocchio no tenía quien lo respaldara en cambio Lutero sí tenía reyes que lo ayudaban porque no lo dejaron no lo dejaron quemar en la hoguera por el eje porque tenía los seguidores son importantes en cambio Menocchio le tocó echarse para atrás porque si no de todas maneras lo quemaron pero lo mataron pero pero él tenía no tenía quien me ayudara sí pero no sé si te pasó pero es que hay momentos en el juicio en que lo están o sea que está cayendo en contradicciones o sea que de todas maneras el argumento tan hilado no lo tenía o sea evidentemente pues él no dejaba de ser un triste molinero con tres libros encima nomás exacto sí pero bueno es verdad que este claro en un momento los príncipes estos del imperio no sé qué bueno el sacro imperio lo empiezan a proteger Lutero y por eso es que al final pues no lo terminan quemando pero bueno parece ser entonces que fue pues el el pues este señor fue un poco el culpable finalmente de todo este lío que se montó la iglesia porque al final la reforma de Lutero pues si empieza siendo pues un alegato en contra de estas indulgencias en un punto pues ya toma pues ya se convierte prácticamente en un movimiento revolucionario o sea de reforma total de la iglesia a partir de Lutero pues se trata bastante de de alguna manera volver a esta iglesia primitiva a la iglesia de los primeros años Lutero a partir de aquí empieza empieza a producir libros empieza a escribir tratados de teología empieza pues a reflexionar bastante sobre esto y pues empieza a hacer las críticas más fuertes sobre todo critica mucho los sacramentos empieza a criticar también las jerarquías que vienen en la iglesia bueno ya entra en temas más teológicos como que se mete mucho con la Virgen María habla también bastante de las imágenes a partir de aquí los protestantes van a ser como clastas o sea que no ya este culto a los santos a las imágenes esto a partir de aquí se empieza entonces desde el punto de vista protestantista se empieza a criticar bastante la confesión también la confesión también y un punto importante también es la cuestión de la Biblia como tal a partir de aquí se empiezan a traducir las Biblias a las lenguas vulgares justamente pues para que haya una relación directa con la llamada palabra de Dios o sea que no fuera a través de un sacerdote que no fuera a través de un jura sino que hubiera pues una relación mucho más estrecha entonces pues esto es un poco la reforma de Lutero aunque bueno luego en un momento del libro que se habrán dado cuenta porque lo leyeron todos se habla bastante de que no era bueno por ahí está la teoría de que no las ideas de Lutero de Menocchio perdón no eran las de Lutero sino que eran las del anabaptismo que sería como otra corriente del protestantismo los anabaptistas son básicamente los que se vuelven a bautizar porque estas personas pues pensaban que que bueno que bautizarlo a uno de niño pues que uno tiene ningún tipo de conciencia entonces es casi como un bautismo pero cuando uno está más grande para hacerlo un poco más con conciencia ellos vuelven a la idea de la Biblia como una única fe y estos criticaban bastante la cuestión de la misa de la Eucaristía de la olea de la transmutación del alma entonces al final por estos detallitos por eso es que en el juicio se le hacen tantas preguntas por los sacramentos se le pregunta bastante por María se le pregunta bastante Menocchio o sea se le hacen tantas preguntas en el juicio justamente porque están tratando de encontrar ellos partiendo de que es protestante cuál de estas corrientes de protestantes sería ¿no? pero bueno Menocchio quiere un lío por eso sí entonces al final por eso empiezan como a descartar todo bien lo sabe ¿no? sí o sea le preguntan no sé eso con María bueno está bien con María entonces dicen ah bueno entonces no es esto entonces empiezan a como a tirar por varios lados y es curioso porque al comienzo pues él empieza como con mucho pues como él va como con precaución pero llega un momento que ya está desatado que me encanta una parte en que dice que que es como cuando ya dicen ah no hay que matarlo que es cuando dice que que si fuera el hijo que si Jesús fuera el hijo de Dios que claro que no se hubiera dejado crucificar dice algo así como que hubiera sido que es un imbécil como que insulta a Jesús y claro yo me imagino a todos como ah entonces ahí es que ya dicen como bueno hay que matarlo pero claro yo no sé yo creo que al final tampoco es que fuera como un dogmático de que no yo soy luterano entonces pienso esto esto y esto y esto no él iba ahí diciendo lo que pensaba entonces por eso a veces creo que era difícil encontrar entonces donde estaban todas estas ideas pero bueno al final tampoco es luterano tampoco es nada de esto pero y esto pues es como una apreciación un poco más personal yo creo que la la reforma de Lutero es importante evidentemente por lo que va diciendo o sea es es un poco romántico y bonito y interesante pues esto de volver al al cristianismo primitivo y una relación directa con Dios y la Biblia eso está bien pero yo creo que lo más interesante es como Lutero le arrebata el monopolio que había logrado el cristianismo en esta época o sea a partir de aquí sobre todo la zona del norte de Europa va a empezar a negar la digamos la autoridad del papa a partir de aquí el papa ya no va a ser el vicario de Dios en la tierra sino que a partir de aquí el papa va a ser solamente el obispo de Roma nada más que esto entonces es interesante como a partir de aquí empiezan a formarse pues todas estas especies de de iglesias nacionales que de pronto el término es un poco anacrónico pero se le robó al protagonismo digamos el monopolio que tenía la iglesia y es a partir de aquí los diferentes estados los que ganan ese protagonismo por eso tú vas a ver que entonces Alemania por así decirlo tenía su religión propia que eran entonces los luteranos a partir de aquí Inglaterra va a tener entonces su iglesia anglicana luego vas a tener los ejemplos suecos del danés el noruego o sea cada uno como que estos reinos del norte cada uno se hizo su propia iglesia que sería entonces una iglesia protestante pero un poco que no esté subordinada a la autoridad entonces del papa sino que ahora va a estar subordinada a sus propios reyes en este caso entonces es interesante esto que logra el protestantismo como le arrebata este protagonismo y también un punto interesante pues esto por un lado digamos a nivel global general y por otro lado pues también interesante como pues como permite justamente la las posiciones como las de Menocchio ¿no? porque evidentemente si Menocchio no hubiera estado en contacto con estas ideas y si no hubiera estado leyendo estos libros y todas estas cosas pues evidentemente no hubiera llegado a las conclusiones a las que llegó y sobre todo a partir de aquí ya se entiende por qué Menocchio era tan peligroso porque si Lutero teniendo a Lutero y un par más a Calvino y un par de personajes más pero digamos solamente con Lutero se logró todos estos cambios pues imagínense a partir de aquí la iglesia tenía que empezar a ser un poco más cuidadosa porque claro esto le podía estar saliendo un poco de las manos entonces al comienzo del siglo tenemos la reforma protestante y luego ya a partir del 45 tenemos entonces la respuesta finalmente de la iglesia porque el la famosa contrarreforma porque primero pues eran un par de cartas ahí con Lutero que qué pasó qué es lo que está diciendo luego empezaron a mandar también sus panfletos y se hizo ahí como una discusión teológica pero claro en un momento ya cuando ves el lío que se te arma tienes que tomar cartas al asunto y esto es justamente la reforma la famosa contrarreforma que empieza supuestamente a partir del famoso concilio de Trento que es esta ciudad que les nombré antes en que se reúnen pues todos a ver bueno qué fue lo que pasó qué podemos cambiar qué podemos mejorar y bueno a partir de aquí pues empieza como una nueva etapa de la iglesia en que bueno a grandes rasgos pues los cambios más importantes sería bueno primero que todo se ratifica la febrera del papa se empieza a recuperar cierta disciplina se vigilan un poco más lo que estaban haciendo los curas sobre todo un detalle muy interesante de la contrarreforma es la cuestión de los seminarios a partir de aquí se crean los seminarios que era una intención de educar mejor a los que supuestamente iban a impartir la fe entonces que estuvieran un poco más preparados en cuestiones teológicas sobre todo luego se ratifica la figura también de la virgen María y luego también un elemento que a mí personalmente me gusta mucho es el tema del arte porque si los protestantes están totalmente en contra del uso de los íconos de las imágenes en el concilio de Trento es todo lo contrario o sea no pueden abrazarse más fuertemente a las imágenes y a partir de aquí pues por eso se habla siempre de que el barroco es el estilo de la contrarreforma que bueno a mí el barroco me encanta y a mí en particular Caravaggio me fascina entonces yo estoy feliz de que todo esto ha pasado porque generó artistas como Caravaggio que esta pintura me gusta mucho esta es la vocación de San Mateo que es básicamente pues una historia de cómo San Mateo pues se le aparece Dios y lo llama y lo llama la fe entonces aquí se está representando justamente esta escena en que San Mateo pues es un personaje del siglo XVI o sea es como un señor que está en una taberna un día cualquiera con sus amigos tomándose una cerveza y de repente se le aparece Dios entonces evidentemente este tipo de arte no se hacía antes o sea es una forma de acercar las creencias las historias al pueblo porque recuerden que en esta época la gente no leía entonces de humanizar a Dios exacto exacto por eso el barroco es tan teatral por eso es tan como tan dramático porque está humanizando todas estas figuras y además está contando las historias a través de personajes con los que pueden llegar a tener cierta empatía entonces por eso a partir de aquí es que ustedes encuentran las iglesias llenas de Cristo dolientes aparte de Caravaggio que usaba gente de la calle o gente no sé obreros y cosas así que lo hacía incluso más más humano de todo sí de hecho en la anterior sesión les hablé de esta pintura que yo no sé si se entendió lo que dije porque a veces si uno no está viendo la pintura no se entiende muy bien supuestamente Caravaggio para la muerte de la Virgen utilizó como modelo de una prostituta y es esto es que uno ve la pintura y se siente el drama como la gente está llorando como se está lamentando incluso yo esta pintura si no me equivoco esta pintura está en el Louvre que fue una de las primeras pinturas que busqué porque uno estando viendo la pintura ve que incluso la piel de la Virgen está un poco verde o sea como que realmente está muerta incluso no sé si notan el abdomen está un poco hinchado esto lo pintaban antes y esto era tremendo sacrilegio como vas a pintar a la Virgen muerta o sea esto no se podía hacer antes pero es lo que tú dices justamente Guille que era justamente encontrar a través del arte acercar nuevamente a los creyentes no incluso la gente que usaba si ves los rostros de los vivos también todos siempre están como arruinados corroídos porque al margen de que seguro él lo ha hecho adrede las caras de la gente no sé por ahí eran gente sin hogar no sé o bueno prostituta o gente sin hogar estaban todos arruinados sí pero claro a mí me gusta mucho Caraballo a mí es que me encanta creo que si no es mi favorito si no es gol pegan el palo no y además no sé el claro oscuro también y además ver las arrugas no sé a mí me encanta Caraballo y claro por eso yo bien estoy contenta de que todo esto esté pasando porque permitió justamente este tipo de expresiones y luego esto también me gustaría abordarlo cuando cuando hablemos del descubrimiento de América ya desde un punto de vista de las civilizaciones y las culturas que habían allá porque estamos en pleno proceso de evangelización entonces todo lo que se da en tren todo lo que tenemos en la contrarreforma y sobre todo la figura del arte es lo que manda en América porque donde lleguen a empezar a escuchar esas ideas de los protestantes o sea ya en Europa se nos hizo el lío pero por lo menos en América que no pase esto entonces por eso el tema del arte es tan importante en todo el proceso de evangelización que se está dando en el otro lado del mundo entonces bueno perdón no sé para dónde me fui pero bueno básicamente bueno este es el tema entonces de la contrarreforma y uno de los de los puntos entonces de la contrarreforma de todos estos cambios que también se dieron y una de las herramientas que se va a empezar a utilizar a partir de aquí es esta vieja conocida de la iglesia que es entonces la Santa Inquisición ¿no? en 1542 se rescata de esta antigua institución y se inaugura a partir de aquí la que se denomina como la Inquisición Romana que sería por cierto la Inquisición Romana la que empieza a a fiscalizar pues justamente todos estos libros que se empiezan a publicar porque claro esto es algo nuevo entonces digamos que es la iglesia nuevamente adaptándose a una nueva época y dice bueno ¿cómo se conocen estas ideas de Lutero? por ejemplo pues porque todas estas cosas se empezaron a imprimir y se empezaron a divulgar por toda Europa Lutero pudo haber pegado 95 o 120 quejas en una iglesia pero si las pegas en en 1230 nadie se enteró nunca de nada porque no había esta difusión de las ideas entonces también hay un sector especial de la Santa Inquisición que estaba muy pendiente entonces de fiscalizar entonces pues todos estos libros que se estaban produciendo a partir de aquí pues esto típico que tenemos en la cabeza de la lista de los libros prohibidos que incluso en los libros cuando o sea si el libro incluso no estaba prohibido leían el libro y si en algún pedacito encontraban algo que podía ser complicado ponían un obelisco que esto se llamaban obeliscos que esto me acuerda a la red de Flax que hoy en día ¿no? que como estas estas señales creo que los censuraban por encima o sea como que los tachaban no lo tachaban pero ponían o sea en el libro se ponía al lado se hacía como se llaman obeliscos que es como en este puntico hay algo que puede ser no era entonces un obelisco como en punta así con un marcador exacto o sea no era tampoco para quemar el libro directamente pero aquí había una cosa que podía es como una red flag no sé si conocen este término sí, sí, sí esto lo utilizan en la actualidad un alerta exacto como una pequeña alerta de que aquí puede haber un elemento problemático ¿no? pero que sean el libro lo sacaban fuera o censuraban ese trocito digamos que el libro estaría tal cual o sea no habría ningún problema con el libro solamente que tenía una pequeña marquita de que en este pedacito aquí había algo problemático o sea digamos que el libro que sí estaría censurado por ejemplo el de Camerón claro el de Camerón había que sacar capítulos enteros todo para afuera sí o sea sí el Corán por ejemplo mira este libro no lo puedes tener en tu casa pero luego si tenías yo qué sé un libro que por ahí había un pedacito en que hacía como una insignación y decía algo pues mira aquí encontramos aquí tenemos un obelisco que aquí hay que estar pendientes ¿no? oye Carmen a propósito ahorita que inventaron el de Camerón en el libro Menocchio leyó el de Camerón ¿hay alguna alguna nota de que leyó el de Camerón o alguna parte del de Camerón? sí lo que pasa es que yo creo que en el libro se referencia bastante porque es conocido y porque se entiende si a ti te dicen ah el de Camerón pues uno sabiendo más o menos de qué va el de Camerón se puede hacer una idea de por qué era prohibido y por qué era problemático que Menocchio lo hubiera leído pero si uno lee todo el libro en general tampoco es que saque muchas ideas del de Camerón me parece que solamente saca lo de los anillos no sé si estoy no estoy segura pero creo que el de Camerón saca la 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 leyenda esta de los anillos que dice que era una familia que tenía que había por favor y los hijos que le dio a cada uno un anillo ¿sí era esa? sí, sí, sí creo que creo que esa es la que saca del de Camerón que había como lo puedo estar inventando porque lo estoy diciendo ahorita de memoria pero había un anillo que era el verdadero y habían otros que eran como la copia del anillo se lo entrega a sus hijos y al final ninguno de sus hijos sabía cuál era el anillo verdadero entonces él pensaba que que podía ser un poco así las religiones o sea como que hay un dios que entrega una religión verdadera entrega otras religiones que no y al final nadie sabe cuál es la religión verdadera entonces que esto era un poco lo que pasaba con los musulmanes con los judíos él decía pues al final es que realmente nosotros no sabemos hay tantas religiones que no sabemos realmente nosotros como hijos cuál es la verdadera entonces él decía así es a la nojía del anillo pero luego no tampoco es que habla mucho del de Camerón hablan por ejemplo más de este libro que es el la biblia vulgar el florilegio como es el florilegio el florilegio de la biblia que claro esto no te lo nombran mucho ni en la introducción ni en la parte de atrás no te hablan del florilegio porque claro o sea que es el florilegio no tienes ni idea de hecho me tocó buscarlo y curiosamente es una crónica catalana es como un una miscelánea de historias y de una historia sagrada si habían incluso como como creo que evangelios apócrifos si como una miscelánea y de muchas historias y parece ser que este era como perdón yo entendí que era como una reinterpretación que era como la gente que reinterpretaba era como como uno iba metiendo exacto si y que este de todos los libros que él tenía este era el único que él había comprado entonces que este era como el que él quería tener de verdad claro los otros pues yo creo que si le habrán llegado por un motivo o por el otro pero este si era como el que él quería entonces claro ahí te nombro bastante el camarón pero creo que tampoco era como un libro base de Menocuera más por ejemplo este pero bueno es entonces la la inquisición romana la que la que la que hace el juicio de de Jordano Bruno y la que hace el juicio de de Copérnico vale que que claro es un poco para que nos hagamos una idea más o menos en esta época de hecho a Jordano Bruno lo queman también en la hoguera muy poquito después es que es casi al mismo tiempo el juicio con Menocchio que bueno estos son un poco de los avances tecnológicos o científicos que les nombré al comienzo en esta época se están haciendo muchísimos avances en términos de astronomía entonces por ejemplo es la teoría de de Galileo de Galileo justamente bueno Galileo Copérnico con el tema este helicentrista que ya no es la tierra la que está en el centro sino que es el sol que la tierra está girando en torno al sol que esto pues ya era problemático pero luego llega entonces Jordano Bruno y rompe todas las teorías y habla incluso de muchos universos y que nosotros estamos en un universo pero que hay infinidad de universos entonces claro esto es lo que les decía antes o sea para la época que este señor estuviera diciendo esto él estaba correcto o sea sabemos que es así pero para la época esto pues evidentemente está diciendo unas cosas totalmente disparatadas y Jordano Bruno se defiende también muy bien y no se retracta absolutamente nada y por eso finalmente lo terminan quemando en lo que era que a mí la figura de Jordano me encanta que de pronto ya no en este año pero de pronto en el siguiente si los acompañan sería interesante profundizar un poco la figura de él en esta época pero bueno esto lo podemos dejar ahí pendiente Marco Polo es que Marco Polo Copérnico si se termina ahí como medio retractando o sea no quería ningún tipo de lío un poco le dicen bueno está bien tus teorías pero deja de contar estas historias guárdatelas para ti no te vamos a quemar evidentemente pues Copérnico pues tenía muy buenas relaciones además entonces él tampoco quería líos por eso pues a Copérnico no lo terminan quemando en la hoguera aunque pudo haber hecho los mismos méritos que Jordano Bruno pero justamente en esta época entonces es esta la Inquisición la que empieza entonces a juzgar a Menocchio y bueno esto lo quise incluir por lo que me preguntó Eugenio o sea que me estaba preguntando un poco sobre la Santa Inquisición que bueno que la Santa Inquisición pues es una institución que a mí pues me parece muy interesante porque pues es un tema que uno evidentemente pues apenas se habla de la Inquisición uno tiene pues como una idea muy prefabricada de lo que era pero pero pues yo por ejemplo no había leído nunca de la Inquisición hasta que me metí ya con todos estos temas entonces pues creo que es un tema que todavía vendría la pena como explorar un poco más porque porque a veces pues uno que pues tiene la idea de que ay llegó a este hereje para la hoguera ya empecemos a torturarlo y bueno a quién más vamos a matar hoy que esto era más o menos la Inquisición cuando en realidad para la época pues era a ver evidentemente si lo comparamos con un jurado de día pues no o sea pero para la época era una institución bastante o sea hacían un juicio por lo menos que esto ya era bastante o sea no todos iban a lo ver no 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 incluso pues también depende de qué Inquisición porque incluso habían varias Inquisiciones sí un poco lo que pasó con la Inquisición o sea incluso el nombre nos explica un poco cómo funcionaba Inquisitio o sea era algo así como una como un interrogatorio una investigación había que preguntar entonces había una acusación y luego se comprobaba si la acusación era falsa o verdad ahí el problema es que el que acusaba era jurado también desde aquí evidentemente había un par de problemillas pero digamos que había como una intención de esclarecer si era verdad o no y por eso entonces la Santa Inquisición la original la primera es la del siglo XII y un detalle muy importante que a veces no se tiene en cuenta es que la Santa Inquisición juzgaba a los herejes los herejes son cristianos que se desvían un poco de la doctrina oficial o sea ellos se metían con ellos mismos la Santa Inquisición nunca mató a un judío nunca a ver bueno seguro sí pero en términos generales pues no se metía con judíos con musulmanes con budistas yo que sé no juzgaba a los mismos cristianos solamente que eran cristianos que se habían desviado de la de la doctrina oficial y de hecho los primeros herejes o los o los que amerita hicieron mérito para empezar una inquisición fue entonces la herejía cátara los cátaros pues eran básicamente los hipster de la época no pero bueno eran divertidos los cátaros porque ellos pensaban que ellos eran como los más puros que ellos tenían como la religión verdadera o sea que ellos eran los que estaban haciendo como todo bien y los cátaros tenían una forma de interpretar el mundo en términos muy dualistas existía el bien existía el mal existía Dios y existía el demonio y la tierra la materia el cuerpo incluso todo lo que es la tierra fue hecha por el demonio entonces todo estaba mal ¿no? y es interesante porque bueno yo qué sé si tú pensabas eso pues bueno piensa lo que quieras pero luego las implicaciones que tenía este pensamiento eran muy interesantes o sea por ejemplo los cátaros estaban en contra del matrimonio porque la finalidad del matrimonio es por ejemplo tener hijos entonces lo que estás haciendo al tener un hijo es como capturar un alma pura y condenarla a una existencia en este mundo pecaminoso entonces no querían casarse no querían tener relaciones sexuales porque esto iba a concluir en hijos por ejemplo no comían carne eran vegetarianos porque porque claro la carne es pecaminosa entonces no sé comían pura lechuga no comían nada que fuera entonces relacionado con el cuerpo creían entonces también en la reencarnación pensaban que el cuerpo capturaba un alma y a medida que morías y así ibas reencarnando lo que ibas haciendo era justamente una catarsis estabas limpiando tu alma tu cuerpo bueno tu alma principalmente entonces no sé yo me los imagino como unos personajes muy excéntricos en esta época incluso en un punto estaban hartos de los cátaros los empezaron a echar de todas partes y en un punto ya la cosa se salió de control sobre todo en la región de Occitania que sería el sur de Francia incluso acá a Cataluña llegaron muchos cátaros los cortes de pelo dan un poco hipster sí sí a mí con la descripción me parece que son súper hipsters no sé me lo imagino como una moda de la época como súper cool así no como unos carne pero además súper extremistas ¿no? no tiene sentido de no procrear que se va a extinguir el mundo la humanidad sí no sé sabe que era como una secta que se salió muy de control porque en un momento los cátaros estaban súper a tope en Occitania o sea en un momento les declaran la guerra que esto es la famosa hay una cruzada en contra de los cátaros incluso la santa inquisición se crea como para acabar con esta gente y esta es la primera digamos la inquisición original la primera empiezan a quemar entonces es que había muchos ¿no? no, no, no en Occitania en Occitania se salió de control o sea estaban totalmente fuera de control y tuvieron que se alejaran la guerra que es la cruzada del Vigense que van literalmente un ejército a matar a toda esta gente incluso aquí es cuando empiezan a quemarlos en la hoguera que es aquí cuando empiezan estos son los primeros que quemaron en un momento ni siquiera se molestaban en ver si eran cátaros o no o sea los quemaban directamente decían que ya Dios iba a saber si era cátar o no pero por si acaso les quemamos si, si, si porque acaso que matar a esta gente y ya luego Dios verá como la casa de brujas que las tiraban al agua y si no flotaban eran brujas y si flotaban también eran brujas o sea que morían pero no sí es esta misma idea pero esta fue la original esto fue y esta sin juicio ni nada como comentabas que esta era te cojo no sí o sea digamos que la institución como tal sí lo que pasa es que ya estas ejecuciones ya no las estaban ya no eran no era la inquisición como tal sino que eran los o sea le declaran la guerra o sea es como una cruzada entonces ya no eran los los eclesiásticos en esta época eran los dominicos los que llevaban esta inquisición sino que eran literalmente gente que iba a matarlos o sea porque bueno habría que entrar como más detalles pero Occitania pues era una región que estaba siendo un poco problemática entonces ahí ya se empezaron a mezclar con temas políticos incluso entonces ya en un punto ni siquiera era el tema religioso sino había que apaciguar a Occitania que estaba ya como muy arriba entonces ¿Occitania es en Francia? Sí, sí, sí es en Francia es pegadito a Italia a los Pirineos sí comparto un pedacito con Italia incluso por ejemplo el catalán sale del occitano del occitano sí incluso hay como mucha relación ahí entre entre Cataluña y Occitania Occitania también tiene en algunos casos hay un sector que se quiere independizar también y que quiere volver al reino occitano y todo este punto entonces es interesante por eso este tema es muy interesante pero bueno es por esto que se empezó la Inquisición primero fue una Inquisición Episcopal un poco más local pero luego ya es la Inquisición de los Papas que es una institución así como la que nos imaginamos pero la que conoce todo el mundo o la que por lo menos recuerda todo el mundo es la Española que es después esto es o sea lo de los lo de los cátaros es el siglo XII esto es el siglo XV en realidad es la época pero la Española lo que pasa es que era más publicitada sí eso fue el mercado total esos fueron los Países Bajos que estaban haciendo malas sí la leyenda negra parte de la leyenda negra no eran tan malos no éramos tan malos no eran tan malos es que no no la tengo justificando pero de verdad que oye parece que incluso no sé hay juicios que creo que los de Calvino y todo eso creo que eran peores o sea una cosa horrorosa sí pero uno esto por lo menos dudaba daban el beneficio de la duda sí pero es que lo que decíamos lo que hablábamos la sesión anterior que tú llegas a yo qué sé tú llegas a Cartagena y lo primero que te están diciendo ay quiere entrar al museo de la Santa Inquisición hay tres cámaras torturadoras es como no gracias y es como que entre sí te pones a ver y eso ni siquiera lo utilizaban pero no sé también que bueno que tal vez es culpa de España no saber contar las cosas o sea que no supongo que también se ha explotado el tema sí para dar publicidad sí sí no nadie no sé por ejemplo a Juana de Arco también la quemó hasta también la quemaron viva y tú no no asocias a Francia a ese tipo de cosas y eso también pasó pero bueno uno asocia Inquisición lo primero que piensa son los reyes católicos y los reyes católicos ellos lo que hacen es muy parecido a lo que vimos antes es desempolvar una institución antigua y reutilizarla en este caso ya a los catarrogos habían matado a todos pero los nuevos herejes que andaban por la península eran entonces los judiaizantes que eran básicamente pues estos estos judíos que se habían convertido en el cristianismo y que no se sabía si eran judíos o no si estaban diciendo la verdad entonces pues era justamente esta nueva institución que se utilizaba para ver si esta gente estaba siendo cristiana de verdad o no que por cierto de todas las de todas las inquisiciones esta podría ser como la más laica entre comillas porque evidentemente estaba relacionado pero era bajo la autoridad de los reyes católicos claro era el concordato de la época sí entonces esta es como la más laica de todas las inquisiciones pero bueno pues era justamente pues para para los judíos evidentemente luego también hablaban pues de temas morales o sea evidentemente también mataron un montón de gente por cosas que no tenían nada que ver con la religión pero pues a grandes rasgos en teoría por esto fue que empezó entonces la inquisición española y finalmente entonces bueno ya este era todo el viaje que teníamos que hacer pues ver un poco la parte general que sería entonces el cambio de paradigma que se está dando en el siglo XVI la figura de la centralización del poder el caso particular de la religión del catolicismo como está concentrado todo este poder y viene y le quita el monopolio por así decirlo la reforma protestante luego como viene entonces la contrarreforma que es la contrarreforma lo que permite también que se utilice nuevamente la santa inquisición y al final de todos estos sucesos macros que estamos teniendo en general tenemos entonces un personaje que es Menocchio que Menocchio de una forma u otra pues es interesante porque Gisborne empieza con esta pregunta él está tratando de encontrar como este puente que hay entre la cultura popular y la cultura de las élites un poco lo que está pasando a nivel macro y micro cuál es la relación si es una cosa impuesta o si viene de arriba hacia abajo y un poco lo que encuentra Gisborne es un puente que se forma entre estos dos elementos y como es un puente de ambas vías porque claro si no fuera por la reforma protestante si no fuera por la invención de la imprenta probablemente en Menocchio no se hubieran generado todas estas ideas incluso tampoco hubiera tenido como la posibilidad de expresarlas en un juicio pero finalmente no es solamente estas ideas que le llegan a Menocchio sino que es también sus propias ideas por eso el título del queso y los gusanos es tan importante porque nosotros nos habíamos quedado en el capítulo 15 que es cuando él está presentando todo el personaje pero a partir del capítulo 16 el autor Gisborne se encuentra con que realmente él no entiende Menocchio de dónde está sacando todas estas ideas porque todas las pistas detrás de las que él estaba no daban una respuesta entonces él aquí es cuando cambia la metodología y dice de pronto es como un encuentro entre estos dos mundos de pronto es la manera no eran los libros por ejemplo sino la manera en la que Menocchio leía estos libros y por eso al final la figura del queso y los gusanos es tan importante porque al final era la experiencia del campesino de la persona que está viendo cómo el queso se está pudriendo que finalmente pues estaba creando todas esas teorías entonces al final es como se encuentran el mundo general y el mundo interior que tenía Menocchio lo que genera finalmente sus ideas y esta pues es una de las frases que más me gustó que fue que durante años palabras y frases habían fermentado en su memoria ¿no? pues volviendo nuevamente a la imagen del queso y los gusanos que yo creo que al final pues esos eran los o sea que el queso realmente era como el cerebro de él ¿no? y estos gusanos que estaban saliendo pues eran todas estas ideas que se habían estado que habían entrado a su cabeza y que se habían fermentado porque al final estaba explicando aprender ¿no? de algún modo estaba aprendiendo sí él estaba aprendiendo se estaba equivocando además lo que pasa es que en este caso pues dentro de la visión del momento sus ideas eran eran malas eran putrefactas por así decirlo entonces no lo había visto así sí porque al final pues lo matan pero no había visto lo de la metáfora de la putrefacción los días porque bueno hay un queso que se come con gusanos pero pero no no es como no sé cuando ya se te sale enojo es como que ya tienes que botar el queso porque ya se te dañó un poco entonces como todas estas ideas se habían estado fermentando en su cabeza y al final pues a mí me parece interesante porque porque finalmente son todos estos elementos los que también le dan una plataforma y finalmente que hayan quedado los registros del juicio y que hoy en día pues los estemos leyendo y y bueno pues ya para finalizar no sé si llegaron a esta parte del libro pero después de los juicios a Minuccio se le da como una segunda oportunidad o sea él se arrepiente manda una carta pide perdón pide clemencia piedad y finalmente al o sea lo sacan de la cárcel eso sí tenía que andar como con una vestimenta para que la gente supiera que el capirote exacto tenía que andar con una cruz para para que la gente supiera que este señor era un hereje que había sido pues pasado por un juicio por esto no lo dejan salir de su pueblo la gente ya sabía además quién era el personaje entonces es curioso porque en un momento pues ya cuentan que él ya después de que pasan unos años está harto no se pone la crucesa sale se va va a otros pueblos se pone a hablar con todo el mundo y la gente está como menos que otra vez sí sí no él está súper desatado y al final le importaba él muere como con 60 y algo de años de hecho le hacen un nuevo juicio le preguntan que si iba a traer un abogado él ya ni siquiera trae abogado él le da igual o sea él quería hablar él quería expresar sus ideas sí entonces por eso al final pues lo terminan ejecutando es en el segundo juicio realmente cuando lo ejecutan y lo ejecutan primero por reincidente y lo ejecutan además porque el peligro no era tanto sus ideas o sea porque él podía estar loco por así decirlo pero luego el hecho de que las estuviera compartiendo y que insistiera en compartirlas pues claro esto era un elemento problemático porque podía estar entonces dañando un poco a su comunidad